Bueno, pues ya estamos de vuelta, lo prometido es deuda, un turno, eso sí, por favor, 30 segundos nada más para responder y dar dos o tres ideas muy claras relacionados con la concesión de Aqualia. Pues que estoy dispuesto a oír de todo menos inexactitudes. El plan de inversiones de Corina Porro no fue conocido y fundieron absolutamente todo el dinero sin conocimiento. El plan de inversiones actual de Aqualia es conocido y es falso el que todo el saneamiento de la ciudad estuviera acabado, absolutamente falso, eso lo dijo el señor Figueroa, pero es mentira. Lo que usted tiene que decir en ese gráfico es que el alza que se propone ahora es una adecuación de la tarifa, es un 2,1% y solo son 30 céntimos por mes de cada familia. Por lo tanto, ahora todo lo relacionado con Aqualia es conocido. Pero mire, y con el consumo del agua, esta es la realidad por mucho que les pese a ustedes de la tarifa del agua. El 95% va en una red que tenemos en Vigo de 1.030 kilómetros de red, mucho más que la que tiene la ciudad de Madrid, aquí se va el 95% de la tarifa. Por lo tanto, ustedes están engañando. Ustedes en el 2006 tuvieron que retirar de Junta de Gobierno el cambio de tarifa, lo tuvieron que retirar. Y por lo tanto, ese estudio que estaban pidiendo de la universidad es concluyente de que si se cambiase la tarifa a lo que ustedes proponen, los perjudicados serían las familias que solo tienen una vivienda. Estuvieron años reclamando el estudio de la universidad y ahora le pido que se remita al estudio de la universidad y en concreto a su página 73, porque desmonta absolutamente todos sus argumentos. Carlos, gracias. Rubén. Bueno, se fuera así, se no hubiera ningún problema e se o 95% do custe fuera a mantemento da rede, eu lembro, a Comunidad de Madrid non só ten que pagar o mantemento da rede, senón que ten que pagar unha canalización que ven prácticamente de Castilla-León, o custe absolutamente tremendo, e o único problema que teríamos sería unha auditoría. Non pasa absolutamente nada. Acualia declara un número de kilómetros de rede, Acualia declara un número de incremento de 6 kilómetros. Pois unha auditoría nun pleno, unha auditoría pública, non pasaría absolutamente nada, se ese é o problema. Dende logo que nos entendemos que ese non é o problema. Es que o problema da Acualia é que sigue sendo unha pantalla política que se utiliza durante moitos anos. Se ten utilizado en moitas ocasións, eu creo que é unha concesionaria moi fiel aos gobernos. E creo que non é fiel o goberno do Abel Caballero, senón que noso día tamén foi fiel a outro tipo de gobernos municipais, precisamente a cambio de non tocar determinado status quo que hai en riba da mesa. Non teríamos ningún problema en que esa auditoría se pusera sen ningún tipo de problema en riba da mesa. A cuestión da auga. Moitas veces se di que Vigo ten que xogar un papel no mundo, que Vigo unha cía internacional, pois vayamos o que están facendo as grandes capitales de Europa. París remunicipalizou a auga. Aforrou un 30% do custe. Nos queremos un estudo de remunicipalización como están facendo Valladolid, como está facendo Ferrol, porque o mellor, sí que é certo que dentro do público podemos aforrar gran parte de ese mantenimento, gran parte de ese custe e incluso priorizar as inversións que necesita un servicio de estas características. E logo, vai ser un 2,1%, perfecto, este ano, por un tope legal, pero que Vigo informe que acompaña a ordenanza é que para compensar o precio teríamos que subir un 11%. Está claro que un goberno municipal non o ve a subir un 11% de golpe, ademais a lei non o permite, pero non é un 2,1%, é un 11% que figura na tarificación. Elena. Hablamos de lo que estamos haciendo o de futuro. E desde luego un 11% que dice en ese informe que augura que desgraciadamente el recibo del agua non va a hacer outra cosa sino que crecer en os próximos anos, porque non se queren tomar medidas e non se ha querido sacar a concurso a nova concesión. A mi me gustaría que o señor Font nos dijera se já están preparando a nova prórroga a Qualia por outros cinco anos para seguir con un recibo injusto, con un factura injusta e para seguir cobrándole a los vigueses por lo que non consumen, porque, mire usted, señor Font, usted pode plantear como quiera, pueden enseñarnos un gráfico para decir que tenemos unas vías que llegan hasta Granada, pero lo que les importa a los vigueses y sobre todo lo que les importa a los vigueses que menos consumen, a las personas mayores que viven solas, a los cientos y cientos de vigueses que están pagando un recibo del agua muy por encima de lo que realmente deberían de estar pagando, es precisamente eso. Lo que le acabo de enseñar ahora es algo muy grave, porque esto exige a una familia hacer un esfuerzo extraordinario, porque paga 39 donde debería pagar 16 euros cada dos meses, más de 100 euros al año, paga en relación a lo que realmente consume. Ustedes siguen por esa vía, ustedes no van a ver otras posibilidades que están haciendo en otras ciudades, otras grandes ciudades de Galicia, que tienen consumo por tramos y cobro por tramos en función del consumo. Ya no les pido que fomenten ustedes el consumo responsable de agua que deberían como administración municipal, lo que les pido es que sean justos con los vigueses y que desde luego cumplan también sus compromisos, porque fue un compromiso del alcalde de Vigo, un compromiso que adquirió antes de las municipales de que efectivamente iba a cobrar el agua por consumo y lo ha incumplido, y ha incumplido ese compromiso delante de todos los vigueses y todas las viguesas. Por tanto, mire, si ustedes lo tienen tan claro, si las obras están tan claras, si lo que está haciendo la cual es tan claro, ¿por qué tienen tanto miedo a hacer una auditoría? A poner las cuentas encima de la mesa, a decir claramente con transparencia lo que cuesta dar el servicio de agua en esta ciudad, porque a lo mejor cuando lo veamos y cuando realmente veamos esas cuentas claras, todos acordamos que hay que hacer determinada factura, pero ustedes no, ustedes van por el escurantismo, ustedes hacen una prórroga unilateral, ustedes les dicen que tengan que hacer unas obras que todavía no sabemos si se han hecho. Cuando en este invierno vuelva a llover, vuelve a llover con intensidad en esta ciudad y se vuelve a inundar nuevamente balaídos, a ver qué dicen ustedes a los vecinos de balaídos de las obras de saneamiento y abastecimiento que tenía que haber hecho Aqualia y que no ha hecho, a ver qué explicación les dan, cuando encima les van a cobrar más por el agua que no consumen. Estamos pagando por el agua que no consumimos, no para hacer las obras que hacen falta, de saneamiento y abastecimiento, porque esas no se ven, a esas no les pueden poner una florecita, no se puede hacer una florecita. Esas son las que le he enseñado, señora Muñoz. No se puede pasear el alcalde. Esas son las que le he enseñado. Esas obras no son la realidad. Esas obras no les dan a ustedes titulares de prensa, pero es desgraciadamente lo que esta ciudad necesita, porque si por lo menos revirtiéramos en esas obras necesarias aún estaría. Porque estamos hablando de 30 céntimos al mes, ¿verdad? Muy diferente. Cobran ustedes por lo que no consumen y siguen haciéndolo y siguen encima incrementando lo que pagamos por lo que no consumen. Muchas gracias a los dos. Señor Foy, cambien por favor por el bien de los vigueses. Vamos a cambiar nosotros de asunto, damos este tema ya por zanjado, porque hay otros temas también que se trataron en el Pleno Municipal y vamos a ver de cuántos nos da tiempo a hablar, porque hemos consumido algo más del tiempo que teníamos previsto en este tema de Aqualia. Uno de los temas que se habló también en el Pleno Municipal fue precisamente la situación de la ETEA y esa recuperación que se pretende de la ETEA, sobre todo para instalar allí aquel proyecto que realmente tampoco se acabó de materializar, por lo menos no en esos terrenos, del Campus del Mar. Elena, si te parece comenzamos por ti este punto. Muy bien. Bueno, una situación en la que Xunta de Galicia y Concello de Vigo se encuentran un poco también de nuevo atrapadas entre las responsabilidades. ¿Tiene que ser el Consello? ¿Tiene que ser la Xunta? Bueno, yo creo que antes comentaba el señor Fonda hablando de la Ciudad de la Justicia que este era un ejemplo de la colaboración y del buen talante de este Gobierno Municipal y del alcalde de Vigo. Yo tengo que decir que lamentablemente esta es la excepción que confirma la regla, porque es muy raro ver al señor alcalde que esté de acuerdo con colaborar con cualquier otra administración. Y en este tema, el tema de la ETEA, que además afecta directamente a una de las instituciones más importantes que tenemos en la ciudad, que es la Universidad de Vigo, es un ejemplo exactamente de cómo no debe de actuar, desde luego, un político si quiere que su ciudad avance. Además, es que insisten en contarnos una historia que nada tiene que ver con la realidad. Y claro, a base de repetir una mentira, quieren que se convierta en verdad. Y no es así. Mire, yo en el Pleno no se pudo explicar con claridad, fue imposible, pero voy a intentar explicar la realidad de la situación. Aquí hay un convenio, un convenio que viene de la época del bipartito, de los últimos meses del bipartito, para lavarse la cara y con la ayuda del alcalde de Vigo, la Junta Bipartita, con la delegada de la Zona Franca, en ese momento también del Gobierno del Partido Socialista, firmaron un convenio para desarrollar la ETEA. Este era un gran proyecto para Vigo, le venía bien a la Junta Bipartita promocionar que se iba a apoyar a TEIS y que se iba a apoyar la Zona Franca de Vigo. Y en él se establecían unas obligaciones y se establecían también unos desarrollos a los que cada uno se comprometía. Bien, el resultado de este convenio del 2009 a 2016 es que de los 11 millones que tenía que pagar el Consejo de Vigo, ha pagado exactamente cero. Cero euros de los 11 millones. Es decir, ha incumplido radicalmente el convenio que el propio alcalde firmó. Por el otro lado, la Junta de Galicia, de lo que se comprometía a haber pagado, ha pagado exactamente la mitad. Para poder sacar adelante ese convenio que se sacaron ustedes de la chistera, que era un convenio leonino para dos administraciones, como era el Consejo de Vigo y como era la Junta de Galicia, se llega a un acuerdo porque hay máximo interés en desarrollar el Campus del Mar y que la Universidad de Vigo tenga el Campus del Mar. Y llegan a un acuerdo, o sorpresa, porque se puede colaborar, un verbo que insisto, no conjugan demasiado a menudo, llegan a un acuerdo a la Junta de Galicia, la Universidad de Vigo y la Zona Franca. ¿Para qué? Pues para cederle los terrenos, la Junta de Galicia le devuelve esos dos edificios a la Zona Franca, no se los recompra, coste cero, se los devuelve y la Zona Franca se los cede a la Universidad de Vigo para que desarrolle el Campus del Mar. Sí, señor Fornón, y con la cabeza, es la verdad, ya sé que no es la tesis oficial que están ustedes defendiendo, yo le estoy hablando de la verdad. Le devuelve esos terrenos a coste cero, sin que la Zona Franca pague ni un solo euro. Por cierto, una operación que fue apoyada por dos concejales de su gobierno, el señor Regades y el señor Javier Pardo, que están en el Comité Ejecutivo que aprobó además esa operación y votaron a favor y ahí tenemos las actas. Por tanto, es un acuerdo entre administraciones para desarrollar algo importantísimo para la Universidad de Vigo, para lo cual la propia Universidad de Vigo está a favor. Y ustedes, el alcalde de Vigo, está boicoteando esa operación, boicoteándola de una forma sinceramente lamentable porque la Universidad de Vigo puede perder fondos europeos para desarrollar nuestro Campus del Mar. Carlos. Bueno, yo ciertamente, señora Muñoz, lo suyo es grave y empiezo por su final. Mire, los concejales del gobierno votaron, no votaron a que figurasen los presupuestos 5,5 millones de euros. Se descubrió en el pleno de que desde Zona Franca se recompran a la asunta los terrenos en 5,5. Pero ¿cómo me puede decir que no es verdad si está en el borrador de los presupuestos de Zona Franca? Si ha aparecido en toda la prensa... A ver, señora Muñoz, por favor, no me interrumpa. Lo que no puede ser es ir en contra de lo que es una realidad. La delegada del Estado en el consorcio de Zona Franca presentó unos presupuestos con un gasto de 5,5 millones de euros para abonarle a la asunta de Galicia unos terrenos que luego iba a ceder a la universidad. Eso es así. Y por la ETEA el Partido Popular está pagando dos veces. Pagaron al Ministerio de Defensa 3.000 millones de pesetas y ahora pretenden regalarle a la asunta de Galicia 5,5 millones. Pero ¿cómo me puede decir esto? Mire, el que propulsó el campus del mar fue el señor Abel Caballero, siendo presidente del puerto en el año 2006. Con lo cual paternidades de los demás absolutamente ningunas. Y tiene usted que referirse al convenio del 2009 firmado y a los posteriores acuerdos. Y no se puede decir que el ayuntamiento aportó cero porque el ayuntamiento tenía que aportar una cantidad si se hacía el túnel de Julián Estevez. Y lo explicaba muy bien la concejala María José Caride el otro día. ¿Dónde está el túnel de Julián Estevez? Aquí de lo que se trata, señora Muñoz, es de lo que usted tiene que dejar es de encubrir a la asunta. Lo que la asunta tiene que decir es si va a expropiar los terrenos, si se los va a ceder a la universidad en condiciones sin que cueste un euro a los vigueses. Porque partida que va al presupuesto de zona franca, como esos 5,5 millones que se pretenden meter, lo pagamos todos los vigueses. Y eso podrían ir a otras inversiones, como la planificadora. Por lo tanto, lo que ustedes están haciendo aquí es encubriendo una operación de regalo de 5,5 millones. Y eso es lo que se dijo en el Pleno. Y de ahí deriva la situación entre zona franca y el ayuntamiento. Por lo tanto, la moción nuestra era muy clara. Y es que se incluyan el campus del mar, que se potencie de una vez definitiva, que se incluya todo el desarrollo en los presupuestos del asunta, que es a quien le corresponde, y desde luego, señora Muñoz, desmontar la operación que se pretende cargar a zona franca, es decir, al dinero de los vigueses, para volver a pagar al asunta por unos terrenos que ya se habían pagado desde los vigueses. Lo que ocurre es que ustedes quieren hacer otra lectura totalmente diferente. Pero si se quiere, concluyo, si se quiere referir a las aptas, ahí están. Hombre, estamos leyendo todos los periódicos y todos lo sabemos y los informativos y es que fue tal cual en la reunión del Pleno de zona franca, en el presupuesto, una previsión de 5,5 millones. Y viene usted aquí negándolo. Bueno, ya es el colmo, claro. No volvamos otra vez sobre el mismo asunto. Rubén. Bueno, en el agosto, un ejemplo palpable, aparte creo que se tenga un desenvolvimiento histórico, do que o mercadeo entre administracións que ten vivido esta cidade. Una administración militar, que zona franca compra o Ministerio de Defensa por 30 millones de euros, que zona franca cede, en este caso, a Asunta de Galicia. En teoría, titularidades de Asunta de Galicia. Hay una administración, no una administración pública, pero sí una entidad pública como la universidad, que necesita unos terrenos, y nos decimos, administración, en este caso titular dos terreos, que es Asunta de Galicia, que faga unha cesión dos terrenos para a universidade. Eso significa ceder a titularidade e, por lo tanto, o valor patrimonial o a titularidade de dos terrenos. Puede ser unha cesión a 75 anos, a 100 anos, que permita edificar, que permita desenvolver, en este caso, Campus do Mar. ¿Quién fixo esto? Pues acaba de facer a Asunta de Galicia como a Universidade de Santiago, unha cesión a 75 anos da Universidade cara a Asunta, Asunta se compromete a darle un uso institucional, quiero decir, é unha decisión política que Asunta de Galicia ceda ese terreno a universidade, e se forma parte dun problema patrimonial, ou forma parte dun problema que non se pode solventar pola vía orzamentaria, é certo que pode desequilibrar as contas de Zona Franca, pues entón que simplemente sea unha cesión de uso, como se ten feito moitas veces. Non entendemos o papel da Zona Franca ahora, de nou, unha vez que a Zona Franca cedeu, é certo que hai un convenio, bueno, pero os convenios tamén terán que regularse en base a realidades, eu creo que o gran problema que vamos a ter aquí é o papel de esa operación sen plan seral, como facemos todo isto sen un plan seral, sen un planeamento, que queda ese convenio vicente ou queda en papel mollado como lle pasó, por exemplo, de Balaidos, non? Pois o sea, o que nos queremos que se discuta é que entre a Administración se chegue un acordo. Turno de réplica, e por favor, con mucha brevedad, porque se nos acaba el tiempo, Elena. Si, si. O señor Fond insiste en repetir muchas veces algo que é radicalmente falso, e é que parece mentira que le tenga yo que explicar a usted, señor Fond, que está en unha Administración pública desde hace tantos anos, la diferencia entre lo que é incluir en la contabilidad patrimonial un bien que te devuelven e pagar unha cantidad. Non, señor Fond. Lo que ocurre é que esos dos edificios vuelven al patrimonio de la Zona Franca, e iso é o que valen os dos edificios. É moi distinto é a que se vaya a pagar nada por ellos. Non se va a pagar absolutamente nada. E o que face a Zona Franca con esos dos edificios é cederle o uso á Universidade de Vigo durante 40 anos. Ésa é a realidade. Insisto que tiene o visto bueno da Universidade de Vigo e que, además, tenía tamén, supuestamente, já que me está negando, que dos concejales votaran á favor do Partido Socialista, que tuvo o visto bueno do próprio alcalde de Vigo cando se reunió con o rector, despues de haber sido aprobado por el Consello de la Junta. Por lo tanto, ustedes han cambiado de idea. E nosotros lo que le pedimos é que tengan coherencia. Que non hagan una cosa e, despues, a contraria. Que tengan coherencia e que se den cuenta que están paralizando o desarrollo desta ciudad e da Universidade de Vigo. Ésa é a realidade. E que, por favor, atiendan ás vecinos de Teix e atiendan ás responsabilidades con a ETEA. Porque ustedes en a ETEA só han hecho despropósitos. Han hecho unha piscina e agora la quieren cubrir. No han pagado lo que tenían que haberle pagado á zona franca. No han cumplido con sus obligaciones. E están intentando que dos administraciones que llegan á un acuerdo para cumplir esas obligaciones e que, por fin, esta ciudad e os ciudadanos de Teix, todos os vecinos de Teix, tengan un desarrollo e tengan la ETEA que se merecen, lo puedan ver hecho realidad. Ustedes están bloqueando sin ninguna alternativa. Lo que hacen siempre, en su no a todo porque sí. Ese es el camino contrario al que hay que seguir cuando se quiere que una ciudad avance. E este es el camino que desgraciadamente ustedes insisten en hacer. Le pido, por favor, que dejen de boicotear á Universidade de Vigo, que favorezcan la implantación del Campus del Mar, que favorezcan y que colaboren con otras administraciones que ya han llegado a un acuerdo, súmense al acuerdo, súmense al acuerdo que es un buen acuerdo para Vigo y para los vigueses y dejen de boicotear y dejen de impedir el desarrollo de esta ciudad y el funcionamiento de las administraciones. Sus bonitas palabras son las de la hipocresía política y las de la mentira. Me puede querer engañar a mí, pero lo peor es que está intentando engañar a los vigueses y está confundiéndose perfectamente lo que es contabilizar frente a presupuestar. Y lo que es evidente es que al alcalde de Vigo y a los concejales que están en Zona Franca se les engañó. Y se les engañó porque se les dijo que se iba a ceder a coste cero y es falso. Y cuando la delegada del consorcio de Zona Franca ha presentado unos presupuestos había un gasto de 5,5 millones de euros en favor de la asunta. Eso se traduce en una factura, señora Muñoz, en una cantidad que quería pagar Zona Franca y por eso el alcalde, que convenía que lo dices usted, por eso el alcalde rechazó los presupuestos, por eso estamos en la situación en la que estamos con Zona Franca, porque el alcalde dijo que no. Claro que se engañó a los concejales que están en el comité ejecutivo y claro que se le engañó al alcalde. Mire, colaboración institucional, nosotros. Ustedes no pueden predicar de ello. Ustedes lo que tienen que decir es que quieren desarrollar el campus del mar. Los que no han hecho nada en la ETA han sido ustedes. Todo lo que es el Partido Popular, todo lo que se ha hecho en la ETA ha sido desde este gobierno. Y desde luego, si usted ha sido candidato a la alcaldía de Vigo y no sabe la transformación que este gobierno de Abel Caballero ha hecho en Teix, de verdad es preocupante. Porque si no se da cuenta de lo mucho que ha cambiado Teix en estos nueve años, desde luego, señora Muñoz, está muy mal orientado. Por lo tanto, lo que sí es cierto es que nosotros pedimos y ustedes se abstuvieron impulso al campus del mar. Pedimos porque aquí está la moción que se desarrollase presupuestariamente en 2017 y en años siguientes. Y usted se abstuvo. ¿Usted es la que defiende esta ciudad? No, señora Muñoz, no. Usted viene aquí a los debates siempre con palabras muy bonitas, tenemos que trabajar conjuntamente, tenemos que hacer, tenemos que tal. Pero cuando llega la hora de la verdad, usted vota en contra. Usted se abstiene. Usted no exige una financiación para las universidades, dado que es otro tema que toca, como debiera. Y usted, y se lo dije en el Pleno, ha sido como mínimo la responsable de la mitad del recorte a la universidad mientras era consellera. Pero de eso, usted, de esos tres años que fue consellera, no se acuerda. Pero fue la de los recortes, señora Muñoz. Rubén, para terminar. Bueno, los grandes culebrones tienen que tener un buen epílogo. Creo que es el problema que vamos a tener con estas realidades. Aquí, el único escenario que nos debería preocupar es que el campus de excelencia, con todas esas matizaciones que nos podemos hacer sobre ese modelo de campus de excelencia, con financiación público-privada a universidades, simplemente ahora está funcionando de manera subalterna y de manera en un campus físico donde trasladar o futuro campus do mar. O que nos debería preocupar es que la responsabilidad de que vamos a asumir a las administracións para que eso sea solvente. De logo, peleas entre administracións que están obligadas a entenderse por responsabilidades patrimoniais, pero responsabilidades económicas e por competencias, no nos va a quedar más remedio que asumir ese escenario. Segundo, non é unha realidad máis dificultosa para a propia Universidade de Vigo. A maior parte das subvencións públicas relacionadas cos campus de excelencia en do ano 2015 están conseladas e é normal ao mellor que a función da zona franca, pois esa é unha función de dinamizadora económica. De feito, o propio reitor buscaba a entrada de zona franca en un momento en que o CECIC e o Ministerio recortaban recursos económicos para este tipo de campus. Non vai quedar outra e buscar un consenso. Dende logo, retrasando os orzamentos, eu creo que non é esa excusa, os orzamentos de zona franca se retrasan por moitísimas cuestións, non exclusivamente por esta. A maior, o que temos que poñer en riba da mesa é cal vai a ser o nivel de aportación, e cal é a titularidade e a responsabilidades de cada administración para sacar isto o máis posible adiante. Porque seguimos pensando que os previsibles 4 anos de goberno do Partido Popular van a significar que a universidade tampouco vai ter outra vía de financiación para levar adiante este campo, se por tanto vai estar en a responsabilidade das administracións sacálo. Repito, se o problema é un problema de titularidades, están a cesións que non modifican as titularidades dos terrenos, que non modifican as titularidades dos edificios e permiten darlle solvencia e cobertura a unha administración que non ten recursos como é a Universidade de Vigo. Rubén, Helena, Carlos, moitas gracias por acompañarnos unha semana máis. Nos quedaron un par de temas todavía en el tintero, pero bueno, a verdad é que uno já casi hasta se está acostumbrando. Hay que empezar a ser un pouco máis riguroso con os tempos, pero bueno, a verdad, temos tenido tamén que meter un par de cuestiónes de última hora, por exemplo, ese proyecto para o Hospital Xeral que se presentaba esta mañana e que nos ha parecido moi interesante traer a esta mesa de debate. A ustedes agradecerles su tempo e desearles que sean moi felices durante os próximos sete días hasta que nos volvamos a ver aquí en Vivo a Debate. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!